Y de lo nuevo, lo nuevo del Ministerio Altísimo Creador Muchas veces hemos llorado, hemos sufrido Pero ahí está Dios para ayudarnos Colorea Dios Y le cantamos En mi corazón he guardado tu palabra Señor Para no pecar contra ti En mi corazón he guardado tu palabra Señor Para no pecar contra ti Muchas veces he llorado, muchas veces he sufrido Lastimado y herido, me levanto en tu nombre Levántate mi hermano Ayúdame Señor, quiero hacer tu voluntad Quiero agradarte Señor, no quiero fallarte más Ayúdame Señor, quiero hacer tu voluntad Quiero agradarte Señor, no quiero fallarte más El Señor nos dice, ni lo poco me eres fiel Sobre mucho te pondré Alábale con gozo Abre de tu corazón a Dios Dile Padre, aquí está mi vida Santo es el Señor A la Balea Cristo Le decimos En mi corazón he guardado tu palabra Señor Para no pecar contra ti En mi corazón he guardado tu palabra Señor Para no pecar contra ti Muchas veces he guardado Muchas veces he llorado, muchas veces he sufrido Lastimado y herido, me levanto en tu nombre Ayúdame Señor, ayúdame Señor Ayúdame Señor, ayúdame Señor, quiero hacer tu voluntad Quiero agradarte Señor, no quiero fallarte más Ayúdame Señor, ayúdame Señor, quiero hacer tu voluntad Quiero agradarte Señor Quiero agradarte Señor, no quiero fallarte más Alábale con gozo Alábale con gozo Alábale Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, quiero hacer tu voluntad Quiero agradarte Señor Quiero agradarte Señor, no quiero fallarte más Música Música Sin la presencia de Dios nada podemos hacer mi hermano Sin el amor de Dios nada podemos hacer Él está dentro de nuestros corazones Y el espíritu de Dios se mueve en aquellos corazones abiertos En aquellos corazones necesitados de la presencia de Dios Empieza a alabarle a Dios en esta preciosa noche en espíritu y en verdad Y le al Señor toca mi corazón, toca mi vida Música 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo En mi corazón yo quiero más De tu presencia Yo quiero más En mi corazón yo quiero más En mi vida Yo quiero más En mi corazón yo quiero más En mi vida Levanta tu voz al cielo y de Restaurando a mi vida Estás aquí, estás aquí, restaurando a mi vida Estás aquí, estás aquí Lo que para el hombre es imposible, para ti es posible Lo que para el hombre es imposible, para ti es posible Vamos, díselo, díselo, iglesia de Dios Toca mi corazón, lléname de tu presencia Toca mi corazón, lléname de tu presencia Vamos, dile, dile Toca mi corazón, lléname de tu presencia Toca mi corazón, lléname de tu presencia Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible mi hermano No hay ninguna cosa que pueda ser imposible para Dios Todo es posible, vamos alábale Santo, Santo ¡Vamos a irle fuerte! Espíritu Santo, tócame, Espíritu Santo, lléname Dile, dile, dile Espíritu Santo, tócame, Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, tócame, Espíritu Santo, lléname Vamos a irle con todo tu corazón a Dios Yo quiero más en mi corazón, yo quiero más en mi vida Yo quiero más en mi corazón, yo quiero más en mi vida Vamos a abrirle tu corazón a Dios, dile Restaurando a mi vida, estás aquí, estás aquí Restaurando a mi vida, estás aquí, estás aquí Vamos a abrirle a todos los enfermos Lo que para el hombre es imposible, para ti es posible Lo que para el hombre es imposible, para ti es posible Toca mi corazón, lléname de tu presencia Toca mi corazón, lléname de tu presencia Lléname, lléname, dile al Padre Toca mi corazón, lléname de tu presencia Toca mi corazón, lléname de tu presencia Ahí el Señor está restaurándote, en 2023 has estado enfermo En 2024 el Señor quiere restaurarte, mi hermano Toca mi corazón, lléname de tu presencia Lléname de tu presencia Toca mi corazón, lléname de tu presencia Vamos a abrirle fuerte Toca mi corazón, lléname de tu presencia Toca mi corazón, lléname de tu presencia Sin la presencia Sin la presencia de Dios nada podemos hacer Toca mi corazón, lléname de tu presencia Toca mi corazón, lléname de tu presencia Toca mi corazón, lléname de tu presencia Aleluya Él está aquí Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso Siga alabando al Padre Siga alabando al Dios tu eterno Siga alabando a Cristo Jesús No hay nada mejor que alabar al Padre Y alabarle en espíritu y en verdad Porque Él se lo merece Sigamos alabando a Cristo Jesús Busquemos su presencia Busquemos su rostro Porque Él es maravilloso Él es majestuoso Espíritu Santo Tú estás aquí Dile al Señor Esta preciosa noche Hoy vengo delante de ti Y aquí está mi corazón Señor Jesús A tu servicio Aleluya La gloria de Jehová está aquí Le cantamos al Señor Jesús Cristo Este nuevo tema También del ministerio Espíritu Santo Hoy vengo delante de ti 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 Aunque no pueda mirarte Aunque no pueda tocarte Te puedo sentir en mi corazón Aunque no pueda mirarte Aunque no pueda mirarte Aunque no pueda tocarte Te puedo sentir en mi corazón Te podemos sentir a Dios El Espíritu Santo está aquí Levanta tu bolsa al cielo Maravilloso eres tú Maravilloso eres tú Majestuoso eres tú Incomparable eres tú Oh Jesús de Nazaret Maravilloso eres tú Maravilloso eres tú Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Hoy vengo delante de ti Espíritu Santo Hoy vengo delante de ti Espíritu Santo Aunque no pueda mirarte Estás aquí Aunque no pueda mirarte Aunque no pueda tocarte Te puedo sentir en mi corazón Aunque no pueda mirarte Aunque no pueda tocarte Te puedo sentir en mi corazón Te puedo sentir en mi corazón Maravilloso eres tú Majestuoso eres tú Incomparable eres tú Oh Jesús de Nazaret Aleluya eres Maravilloso Maravilloso eres tú Majestuoso eres tú Incomparable eres tú Oh Jesús de Nazaret Maravilloso eres tú Majestuoso eres tú Incomparable eres tú Oh Jesús de Nazaret Santa es el Señor Aleluya 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 Gloria a Dios Y la cantamos Maravilloso eres tú Majestuoso eres tú Incomparable eres tú Oh Jesús de Nazaret Maravilloso eres tú Oh Jesús de Nazaret Maravilloso eres tú Maravilloso eres tú Majestuoso eres tú Incomparable eres tú Oh Jesús de Nazaret Gracias por ver el video